Hola a todos, en esta lección, primero hablaré sobre los tipos de controladores de LAN inalámbrica y luego terminaré nuestra lección comparando los controladores de LAN inalámbrica. Los dispositivos Wireless LAN Controller son dispositivos que nos permiten gestionar de forma centralizada los puntos de acceso. Existen diferentes tipos de estos dispositivos con diferentes capacidades según tus necesidades, vamos a echarles un vistazo. Controlador de LAN inalámbrica unificado, controlador de LAN inalámbrica basado en la nube, Mobility Express, controlador de LAN inalámbrica integrado y WAC Meraki. La figura aquí muestra los controladores de LAN inalámbrica de la serie 9800 unificada de Cisco, donde el controlador de LAN inalámbrica superior admite hasta 350 puntos de acceso, mientras que nuestro controlador de LAN inalámbrica más grande admite hasta 6000 puntos de acceso, puede elegir uno de ellos según sus necesidades. La figura aquí muestra un conmutador de la serie 9.300 de Cisco, que tiene un controlador de LAN inalámbrica integrado, puede administrar hasta 200 puntos de acceso a través de este conmutador. La figura aquí muestra una captura de pantalla de Mobility Express y en la página siguiente veremos comparaciones de controladores de LAN inalámbrica. Las figuras aquí muestran comparaciones de tipos de WLC y en la tabla aquí podemos ver las capacidades de los WLC. En primer lugar, echemos un vistazo al modelo de WLC que usamos de forma centralizada. Administramos nuestra red tomando un WLC físico del modelo de WLC que usamos de forma centralizada y conectándolo a nuestra red y registrando los puntos de acceso que usamos en nuestra red al controlador. De LAN inalámbrica, los dispositivos físicos actualmente admiten un máximo de 6000 puntos de acceso y hasta 64000 usuarios. Nuestra segunda opción es el Cloud Wireless LAN Controller, que puedes utilizar en la nube privada o instalando el software Virtual Wireless LAN Controller en una estructura de public cloud. Puedes gestionar hasta 3.000 puntos de acceso en este modelo. Otra opción es Mobility Express. En este modelo, obtiene los puntos de acceso compatibles con Mobility Express de Cisco y puede designar uno de estos puntos de acceso como controlador de LAN inalámbrica. Con este método, puede administrar 100 puntos de acceso en su red. En la tabla de aquí, puede ver que admite 100 puntos de acceso y un máximo de 2.000 usuarios. En la figura de aquí, puedes ver el modelo embebido. En este modelo, podemos administrar los puntos de acceso a través del software del controlador en el switch. Puedo decir que este modelo tiene un máximo de 200 puntos de acceso y 4000 de soporte al usuario. Nos vemos en nuestra próxima lección. Adiós. Adiós.